Viene Cocinos Argentinos a Viedma y hacen un recorrido por todas las provincias. Así que bueno, está el tema de que van a salir seleccionados los que van a concursar. Y va a quedar después para la final y viajan a Buenos Aires y el que esté nominado va a tener trabajo casi creo que por un año en Cocinos Argentinos. ¿Es como tomar a Viedma como cabecera de la provincia? Sí, es que tenía una deuda con Viedma, porque yo fui a cocinar en Ternópolis y el compromiso era de que vinieran a Viedma o al Cóndor, ¿no? Y bueno, no se pudo y ahora cuando me comentaron que había este programa que pasaba por las provincias, entonces yo dije, bueno, tienen que empezar por Río Negro y comienza en Viedma, en Río Negro. ¿En qué consiste el concurso? ¿Quiénes pueden participar? Mirá, pueden participar todos los que tengan interés en el tema de la cocina y que les guste. No es necesario que sea profesional, chef, no, no. Así que de todo tipo de edad pueden concursar. No hay requisito para eso. Y va a ser como un tipo, un juego, no puedo adelantar mucho, ¿no? Pero muy sencillo, ¿no? Pero lo que van a tomar el jurado es el tema de cómo te desenvolvés si te dan ciertas cosas que no puedo nombrar en la cocina, cómo harías tal cosa, ¿no? Pero todo como un juego. Y cómo te mueves con el tema de la cámara es muy importante, ¿no? Y cómo te desenvolvés si atendés un restaurante o estás cocinando un restaurante. Es teórico, pero es muy sencillo. Gracias. 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 Gracias.